Bienvenidos a Ibiza Ya hemos salido del puerto No sabía que habían construido Un puerto nuevo Estuve hace muchos años y bueno Obviamente esta parte no existía Me estoy dirigiendo hacia el centro Hacia la ciudad a recorrer la ciudad A visitar su castillo Aún tengo una buena caminata por este paseo El día está increíblemente hermoso Mes de septiembre creo que es el mes ideal Para visitar las Islas Baleares Por completo Porque el calor baja Y obviamente no está tan masificado de turistas Ibiza es más chica que Mallorca Pero igualmente tiene Tiene su encanto Tiene sus playas, sus calas La isla de la fiesta Donde están las mejores discotecas Donde vienen los mejores DJs Del mundo a tocar es aquí en esta isla Tengo unos primos que visitar también Que residen aquí hace muchos años Así que Así que Ha sido una buena excusa venir hasta aquí A visitar esta isla Y visitarlos a ellos también Casi mucho que no los veo Puerto deportivo Puerto deportivo Con una gran variedad de De botes De yates Donde seguramente podrás alquilar A un precio No sé si muy barato Desconozco los precios Pero no creo que sean Baratos de alquilar Seguimos rumbo al centro de Ibiza Seguimos caminando Disfrutando del día Vamos a tomar por acá Se nota la ciudad bastante tranquila Se nota bastante Que ha reducido mucho El número de turistas Y esto sería lo que es El puerto antiguo de Ibiza El viejo puerto El Fast Ferry Que te lleva a Formentera Que eso también visitaremos Pero Más adelante Zona de muchos restaurantes Tiendas, restaurantes Souvenirs Marcas importantes Quicksilver Guess La tienda de la famosa Discoteca Pacha Siempre lo que más me gusta hacer En una ciudad Es Patearla por completo Recorrerla Callejearla Buscar todos esos rincones Ocultos que tiene Una mañana muy tranquila Aquí en Ibiza Muy lindo Los restaurantes recién están abriendo Vamos a ver un poco los precios De algunos restaurantes Carnes Carne de cerdo asada 10.50 Lomo de cerdo plancha 10.50 Megallones de suelo Millo 16.50 Vamos a ver los pescados Frito de pulpo 16.90 Pulpo de la gallega 17.90 Sepia a la plancha Calamar a la plancha Bueno, esta zona es muy turística Esto está hecho para los turistas Si vamos a platos combinados Está bastante bien Huevos fritos con patata 7.90 Lomos con huevo y patata 11.90 Otro sitio para comer Tapas Calamares al andaluza 8 Provolone 8 Alitas Alitas De pollo 6 euros Una ensalada de queso de cabra 12.50 Esta zona la que estaba Es el casco antiguo Y obviamente los precios Son un poco más elevados Porque son para turistas Si quieres conseguir precios Un poco más bajos Como desayunar Comer o cenar Tienes que pasarte A la otra parte Lo que es el centro Ibiza Y ahí vas a encontrar Precios más accesibles Vamos a alargar un poco Las pilas Para seguir el recorrido ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tenemos la entrada Que nos conduce al castillo Vamos a enseñar lo más alto El restaurante Camparra La verdad que es muy particular Homenaje del pueblo De Ibiza y Formentera Isidore Macavich Y Yobet Seguimos subiendo Hacia lo más alto Apreciar una buena vista Poder tomar algunas buenas fotos Desde ahí arriba Y desde aquí Ya se puede obtener Una vista maravillosa De todo el puerto de Ibiza Una vista fantástica Realmente muy bonito Tienes que Y desde ahí empezó mi caminata Todo por ese paseo, todo por ese paseo Hasta llegar al casco antiguo Y subir hasta acá arriba Un paseo, la verdad que muy lindo Y con una vista increíble Fantástica Típicas camisas ibisencas Una por 20, dos por 35, tres por 45 El casco antiguo es realmente muy bonito Y la verdad que vale la pena venir a recorrerlo Callejearlo Subir hasta arriba Hasta la parte del castillo El mirador La verdad que es muy entretenido Ahora tengo pensado dirigirme hacia el paseo marítimo Paseo marítimo De Playa Dombosa Hacer un recorrido por ahí Y ver esa parte del paseo Así que ahí vamos Playa Dombosa Y ahora vamos a hacer todo un recorrido Por este paseo Vamos a caminar aquí hasta el final Tenemos un bonito recorrido por todo este paseo Que es bastante extenso Forma entera desde 22 euros Desayuno corazón Más café Más humo de naranja 4,50 Y está muy bien Porque para estar en primera línea de playa El precio es muy bueno Y tienes la playa Aquí al lado Y el agua está espectacular Los cócteles 4,90 Un litro de sangría 9,90 Los tickets para venir de Mallorca y Ibiza Los compré directamente Los reservé directamente De la página oficial de Balearia El precio del ticket Para mí que soy residente De las Islas Baleares Fueron 22 euros Precio para no residentes Será un poco más Después también reservé directamente Lo que es de Ibiza A Formentera Directamente ahí en la página Y me costó 8 euros Y no residentes Obviamente será Será un poco más Como vimos ahí En el cartel anterior La oferta que había ahí Que eran 22 euros De Ibiza a Formentera Yo lo pagué 8 euros Realmente Muy barato Demasiado barato Y bueno También tienes otras opciones Hay un barco que te pasea Te hace un gran recorrido Por otra isla también Y pues Te llevan de fiesta De fiesta De marcha A bailar De joda Iríamos nosotros los uruguayos También tienes barra libre En ese barco Durante todo el trayecto Y creo recordar Que el chico me dijo Que son unos 80 euros Pero te hacen un gran recorrido Con barra libre De bebidas alcohólicas Y no alcohólicas Y también tenés otras opciones Estamos en septiembre Y los precios todavía No han bajado tanto Todavía hace calor Está ideal para ir a la playa Todavía hay turistas No muchísimos turistas Pero siga habiendo Y bueno Hay muchas opciones Así que lo mejor que podrían hacer Es reservar Directamente desde Balearia Y esta es la calle principal Donde se encuentran Las discotecas Más importantes de Ibiza Otra oferta fermentera 19,99 Hola Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Perfecto Ibiza es la isla de la fiesta total